Comenzamos con Corón Cuneta a través del Fondo de Desarrollo Urbano. Vamos a hacer cinco cuadras de Corón Cuneta, hemos hecho el primer tramo con recursos y mano de obra municipal. Y bueno, hemos hecho unos moldes porque del municipio no disponíamos y ahora estamos trabajando en eso. A su vez, bueno, también estamos colocando ripios en algunas arterias importantes de la localidad. Mañana tenemos la posibilidad y la suerte de poder contar con la compra de un tractor, un tractor cero kilómetro, un Massif Ferguson, que bueno, hemos llamado a licitación y hemos hecho la compra. Tal vez no es el mejor momento, pero bueno, necesitamos de una unidad, tenemos que ir mejorando el parque de automotor casi de una manera, bueno, que necesitamos constante porque las herramientas se van deteriorando y uno tiene que ir mejorándolo para poder ofrecer mejores servicios. Y estamos trabajando también en la presentación de todo lo que es, hemos solicitado a ECOGAS autorización para la ampliación de la red de gas natural. Nos han autorizado algo más de 6.000 metros y bueno, estamos trabajando en todo lo que es ordenanzas y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en poder cargar los datos para aquellas personas que tienen algún problema de vulnerabilidad social, económica, para que el Ministerio esté cubriendo el costo de esa obra. Obviamente también no dejamos de trabajar en el hospital que hoy con implementación y la incorporación de nuevos profesionales, como en el caso de pediatría, que va a estar cada 15 días, los días lunes y también con la incorporación, la idea es hablar con la parte de ginecología, nos hacía falta, bueno, y hemos salido un poco con el hospital a la calle para tratar de ver y contener las demandas y bueno, y hacer un poco un análisis de las afecciones que tienen los vecinos de General Roca. Y bueno, en el día a día con todo lo que tenga que ver, para atender un poco con la atención de los vecinos, estamos trabajando siempre fuertemente con el tema ambiental, vamos a trabajar también con la reforestación, que hemos pedido a la Secretaría de Ambiente algunas especies para poder seguir reforestando y, bueno, ir reemplazando a aquellas que ya están dañadas. Y creo que otra de las cosas importantes, sin lugar a dudas, es que, bueno, que vamos a disponer al tema de seguridad, que hemos estado con el tema de cámaras, de videovigilancia, los 12 domos, con la implementación de la nueva, la creación de la nueva dependencia de unidades especiales. Eso ha sido muy importante, que realmente hay una inversión de más de 4 millones de pesos en la localidad y eso creo que también da la perspectiva de lo que queremos trabajar en seguridad, que apostamos fuerte para que, bueno, que en realidad uno no puede nunca decir que no va a pasar nada, pero sí tratar de apostar a que los vecinos se pueden un poco más tranquilos. Eso fue importante y, bueno, creo que así fue por la recepción de los vecinos también. Más allá de todo lo que enumeraste, en cuanto a lo que están trabajando, ¿cuáles son los objetivos a futuros que se están trazando, bueno, para seguir en pos de una mejor roca? La idea es, bueno, justamente tenemos un proyecto ambicioso, más allá del gas, que es lo que siempre, una de las cosas que más me saca, digo, siempre el sueño y que queremos conseguir, la ampliación de la red de gas natural, es la posibilidad de hacer una traza de tránsito, de camión de tránsito pesado al lado oeste de la localidad, bueno, para poder darles hoy, en realidad por donde entran los vehículos pesados, están circulando por toda la localidad de General Roca y la idea es que puedan salir del lado oeste para hacer el menos recorrido posible, poder instalarlos en un lugar en donde hoy realmente la playa de camiones no es propia del municipio, son terrenos de terceros y, bueno, poder conseguir un lugar para que estén justamente instalados los camiones ahí y, obviamente, seguir haciendo cordón cuneta, seguir mejorando el mejorado de calles y, bueno, atender al servicio de las personas. Bueno, obviamente que a futuro la idea es también que podamos contar con un parque o un área industrial, una zona industrial que es sumamente importante y, obviamente, tratando de que, bueno, el desarrollo de General Roca en pos de, bueno, de que sea ordenado, trabajar en un ordenamiento que hoy no lo tenemos para que, bueno, su crecimiento sea ordenado y que sea armonioso para todos los vecinos. ¡Gracias!